¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues para recordarte, el día de mañana, domingo 2 de diciembre, en Europa se celebra el primer adviento, que son cuatro domingos antes de Navidad, antes de Nochebuena, para recordarnos que se va a festejar el nacimiento de Jesús. Por otro lado, el día 6, jueves, es el día de San Nicolás, o muchos conocemos como Santa Claus, desde que éramos chiquitos. Y bueno, en la cultura germana se les regala algo a los niños, de hecho hay la tradición, hay dos personajes, uno es Santa Claus, que lo conoces con su guata roja y su barba blanca, y que tiene un saco lleno de regalos. También tiene un libro dorado, y tiene un compañero que se llama Knecht Ruprecht, en alemán, que era el malo de la historia. Y en la tradición germana, bueno, pues se junta a todos los niños, y en el libro dorado, pues dicen todas las cosas que has hecho en ese año. Yo me acuerdo cuando era chiquito, pues tenía un pánico, porque si pasabas la prueba y eran cosas positivas, te tocaba regalo, pero si no, decían que te metían en el saco de Knecht Ruprecht, del malo de la historia, y pues te llevaban con ellos. Y entonces, pues me acuerdo que de niño tenía un cuchillo, una navaja, de las que se doblan, de las suizas, y me la metía al bolsillo por si me llevaba el malo para poder abrir el saco y escaparme. Entonces, bueno, al fin y al cabo es una bella tradición, sin la amenaza de Knecht Ruprecht, que en el resto del mundo casi no se conoce a Knecht Ruprecht, nada más a Santa Claus. Pero, Nicolás fue un obispo alemán que ayudó a muchos niños huérfanos, y les dio cobijo, les dio comida, y con ello, pues regalos. Y desde entonces, bueno, lo convirtieron en santo. Y lo que quiero hacer alusión es el dar de corazón. Hay mucha gente que puede ser muy generosa, y de hecho todos lo podemos ser, y empieza con regalar una sonrisa, aunque suene como spot publicitario, pero nada nos quita ser amables. En el día a día me encuentro diferentes personajes en mi vida, y desde amas de casa sumamente agresivas, hasta amas de casa sumamente amables. Entonces, bueno, ahorita antes de Navidad, donde se da el espíritu navideño, y bueno, tratamos de sacar a flote todas las virtudes que deberíamos de tener todos los días. Pues recuerda esto, sea amable, sea amable con la gente, sea generoso. No sabes cuántas repercusiones positivas tiene un acto positivo, por más pequeño que aparente ser. Puedes tocar millones de almas. Y hay muchos videos de estos en Facebook y demás, donde realmente es contagiosa esta energía positiva. Y en ese ámbito, antes de empezar con la lectura de las cartas, quería hacer también otra mención para los que no se encuentran en México. Hoy, primero de diciembre, sábado, fue la toma de posesión del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que va a regir por seis años con su caminete. Y hay una controversia enorme aquí en México. Hay mucha gente que está en contra de él, hay otros que están muy a favor de él, etc. Y no voy a entrar mucho en toda la discusión de esta política, porque sería demasiado largo. Pero lo que quería mencionar, por un lado, es, él está hablando de una cuarta transformación, él quiere pasar a la historia como el mejor presidente de México. Y su ego es lo suficientemente grande para realmente querer esto de corazón. Entonces, dejo el beneficio de la duda, que realmente, pues, haga una transformación positiva para México, de lo que habló hoy en su toma de protesta. Todo suena relativamente sensato, positivo y muy bien pensado. Igual en cuanto a, se hablaba de que, bueno, van a perseguir jurídicamente a todos los que estaban en el gobierno anterior, tanto al presidente como a su gabinete, por todos los actos corruptos, el caso Odenbrecht, la Casa Blanca y demás. Y él, desde su punto de vista personal, me agradó que dijera, yo no soy de esa idea, pero a partir de mi gobierno, a partir del día de hoy, si van a ser perseguidos los políticos, opta por quitar el fuero, tanto al presidente como a los demás políticos, para que puedan ser perseguidos, si hay legalmente algo en su contra. Me gustó la idea de poder soltar el odio, la venganza, hacia los que te hicieron daño o hicieron daño una nación, un pueblo. Y empezar desde cero y comenzar con esa honestidad. Eso por una parte. Y por otra parte, me llamó la atención, porque para los que no están en México y no sepan mucho de este personaje, de AMLO, él se decretó como presidente legítimo hace, no me acuerdo, seis años o no, fueron más doce años, cuando contendió, esta fue la tercera vez que contendió a la presidencia y por fin la no, por fin para, desde su punto de vista. Pero bueno, lo que quería llegar es que en una de esas contiendas que supuestamente, y parece ser que es un hecho, le quitaron la presidencia, pues él se postró en el Zócalo de la Ciudad de México con la banda presidencial que nada más la puede utilizar el presidente de México y se autoproclamó presidente legítimo de México. Que bueno, fue una gran burla en todas las redes sociales y en todo México que estaba loco este tipo. Pero a lo que quiero llegar es lo siguiente, ahí ves el poder de la manifestación, de poder visualizarte como presidente de México y a través de su constancia y devoción, pues ahora lo logró, ahora es presidente de México. Y pues tanto así que pues él se sintió presidente y se puso a la banda presidencial. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que nosotros somos co-creadores de nuestra propia realidad y no sabemos cómo y cuándo van a suceder las cosas. Él tampoco lo sabía, ¿no? Pero su visión y su decreto de lograrlo pues fue a través de esta co-creación, de esta manifestación de lo que dio el decreto, ¿no? Entonces, todos los seres humanos tenemos esa posibilidad. Esa es lo que quería llegar. Este, independientemente de que si eres alguien que está a favor o en contra de, yo siento que hay que darle la oportunidad a un cambio, ¿no? Mucho peor, no podemos estar en México de lo que ya hemos estado en cuanto a corrupción, inseguridad, criminalidad y demás. Entonces, yo creo que, bueno, hay que darle la oportunidad a que se realicen cambios positivos y hay que creer en que, bueno, va a ser lo mejor que puede. Mucho peor que lo hizo el presidente saliente no puede ser. es el presidente que tiene la mayor desaprobación de todos los presidentes de la historia de México. Entonces, bueno, y por otro lado, este, ha sido una toma de posición interesante porque es la que ha reunido más mandatarios mundialmente y me llamó la atención de que Nicolás Maduro, que no era bienvenido por uno de los partidos políticos mexicanos de senadores no llegara a la toma de posesión si no va a ir nada más a la comida cena en Palacio Legislativo. Entonces, pues le gritaron desde todos los congresistas que era un dictador, pero ni siquiera lo pudo escuchar. De seguro se va a enterar en los medios. Y el otro que no apareció aunque había confirmado su presencia era el presidente de Nicaragua. Entonces, yo creo que sí hay que tener los suficientes cojones para si estás haciendo malas cosas por lo menos presentarte a donde fuiste invitado. Siento mucho los... hay bastantes venezolanos que siguen los videos y siento mucho lo que está pasando en su país y espero que pronto la luz se ve y el cambio positivo para Venezuela y para todos los países que están viviendo injusticias o opresión de alguna manera. Bueno, fueron diez minutos de introducción en cuanto a lo político que no quería que fuera tan largo pero el mensaje no era político sino el mensaje es de cuáles son las capacidades que tenemos el poder mantenernos neutrales sin juicios ni prejuicios ante cambios nuevos de la vida en este caso para México y el quedarnos de una manera positiva ser optimistas y proyectar ese optimismo para que ese cambio real y positivo se realice entonces bueno esto lo puedes llevar a cabo en tu vida diaria con los personajes que te rodean y como dije al principio sea amable sonríe nada te cuesta al contrario te hace sentir inmensamente bien y hace sentir bien a los demás también y es contagioso vas a escuchar un poco más el ruido de los pajaritos pero hace mucho frío ahorita aquí en México y no los puedo sacar porque tengo miedo que se me hagan enfermar muy bien ahora si como sabes comienzo la lectura con las cartas de la Virgen María que son estas de acá y mientras voy escaseando las cartas como ya sabes también quería hacer mención me preguntaban de que como despido un mes y como le doy la bienvenida a un mes no hay una regla yo lo que hago es contacto a mi yo interno estoy cerrando los ojos inhalando y exhalando tres veces tal vez tocando en el pecho el corazón o sea estar en paz en calma y sentirte sentir el calor de las palmas de tus manos de tu pecho y lo que te nazca decir dilo yo normalmente agradezco al mes saliente en este caso fue noviembre le digo a noviembre te agradezco que me hayas brindado todas las experiencias que viví porque son las experiencias que yo me escogí y que haya crecido a través de ellas y de corazón al igual le doy la bienvenida al mes entrante en este caso a diciembre este por todas las experiencias que me va a brindar y de corazón darle la bienvenida es igual sin juicios ni prejuicios no con el hoy lo voy a hacer porque temo que vaya a pasar tal situación sino al contrario es como pues no sé unas citas ciegas tal vez si lo quieres comparar de esa manera y que eso ay ojalá ahora sí que pues no sé si es un tipo que este tipo esté guapo y que sea que no sé que sea agradable este que haya una química que no le vuela la boca no sé y si es una mujer igual no aquí estás uy ojalá sea chula ojalá le guste ojalá tal cosa entonces bueno pues piensas de una manera positiva si no pues ya para qué vas a las citas ciegas no si vas a estar con la negatividad de ay no de seguro va a estar gordo o va a estar feo o lo que fuera entonces pues ese es ese desconocer de una situación pero teniendo la confianza suficiente en la corte celestial en las citas ciegas pues la corte celestial en este caso serían los amigos ¿no? que te van a juntar con esta persona porque creen que hacen buena pareja entonces bueno tener la confianza de que la corte celestial tiene la sabiduría suficiente para hacer las cosas este y tener la fe en el proceso de la vida creo que es muy importante el mantenernos positivos el creer realmente de que la corte celestial nos ama que somos seres amados si partimos de esa premisa de que realmente desea la corte celestial lo mejor para nosotros este entonces es mucho más fácil vivir la vida si te la pasas quejándote si te la pasas este preocupándote pues es una manera muy desagradable de estar viviendo yo creo que nadie lo quiere hacer de una manera consciente pero si como dice Luis Hey somos capaces de cambiar una situación y esto es a través del cambio de pensamiento y cambiando un pensamiento cambiamos nuestras emociones cambiando nuestras emociones cambiamos nuestra realidad entonces es tan fácil como cambiar un pensamiento y si te cuesta trabajo te puedes ayudar a través de la meditación te puedes ayudar a través de la música así puedes cambiar no solo el pensamiento sino el estado anímico y a mí me ayuda mucho mi fe me entero de repente de familiares o amistades o conocidos que no sé les detectaron una enfermedad y resulta que es cáncer y es muy interesante observar como cuán diferente es la reacción de la gente la gran mayoría de la gente tiene pensamientos y reacciones muy negativas uy se va a morir uy no ya esta ya no es la definitiva y yo soy más de la idea de que ok le dieron un diagnóstico primero habrá que ver si el diagnóstico es certero porque también pueden fallar los médicos y bueno partiendo de ahí parto de la idea de que esa alma se escogió esa experiencia y va a crecer a través de esa experiencia tal vez esta experiencia una más a la familia y realmente se puedan demostrar cuánto se aman y a través de diferentes tratamientos y cambios de actitudes esta persona pues esté libre de cáncer ¿no? entonces tal vez esa es la razón por la cual esa alma se escogió esa vivencia no lo sé o sea en cada situación es algo diferente pero el cómo tienes un punto de vista y cómo lo puedes cambiar eso es lo que es importante ¿no? fuimos mal educados a pensar negativamente a tener un ego que nos está ahí molestando constantemente con pensamientos negativos entonces ya es tiempo de hacer ese cambio interno y de pensar positivamente y dejarle el cómo y el cuándo al universo ¿no? bueno ahora sí vamos a empezar la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente esta es la carta y dice truth verdad así se ve la carta y es este una creo que es gladiola no me acuerdo bien el nombre de la flor pero es blanca y cuando está representando a esta es Gabriel que es el arcángel de la verdad de la honestidad de la comunicación divina y dice soy amorosamente honesto conmigo y con los demás entonces la Virgen nos pide que nos sepamos comunicar tanto con nosotros mismos como con los demás de una manera honesta pero amorosa ¿sí? esto hago hincapié en lo amoroso hay muchas personas que insisten en ser honestas pero son sumamente hirientes y ese no es el propósito el propósito es de ser honestos es decir de reconocernos ok en esto fallo en esto me falta en esto no sé y en esto soy bueno y tener esa honestidad hacia uno mismo primeramente y de ahí hacia los demás yo normalmente cuando me comunico con las personas o cuando alguien me hace un comentario este muchas veces pienso antes de contestar ¿qué le voy a contestar? ¿no? es necesario que conteste lo que voy a contestar es importante que yo transmita eso a esa persona de ser así ¿cómo se lo voy a transmitir? ¿cómo le voy a decir? ¿de qué manera le voy a decir? ¿no? y siempre teniendo en cuenta el amor hay veces te comparto cuando doy terapias de Reiki Reiki es sanación a través de la energía de la más alta vibración del universo a través del amor y de la armonía yo descubrí yo descubrí a los ángeles a través de Reiki porque me di cuenta que escuchaba los mensajes angelicales y los ángeles me iban guiando y me decían esta persona tiene este problema físico o este problema de comunicación o este problema de tal situación pero igual me decían puedes decir esto y no puedes decir esto eran muy claros y creo que esto es muy importante porque si le dijera a la gente las cosas tal cual le estoy robando el poder vivir la experiencia que pidió esa alma no sé si me doy a entender y puede ser que me sea permitido dar cierta información que guía a esa alma a cómo seguir adelante o cuáles pasos son a seguir pero hasta ahí no puedo dar más información porque le robaría a esa alma la experiencia que se buscó y entonces por respeto no puedo decir tal vez todo lo que sé y eso es una manera honesta y amorosa de ser con esa persona entonces hay veces que no sé en la vida diaria tal vez a través de los hijos o los padres notas que hijo les la están regando regarla aquí en México significa que están haciendo malas cosas que no es el camino adecuado según nuestro punto de vista pero pues tratamos de dar tal vez con mucho amor ligeramente un consejo de has considerado esta otra opción ¿no? y pues a ver si la otra persona que te responde hay muchas veces que te responden no la verdad no lo había considerado oye déjame ver tal vez sí y cambian de opinión y cambian de actitud y cambian su manera de interactuar pero hay otras que no y de hecho tal vez muchas veces te lo toman a mal el que hayas hecho un comentario entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que vas a comentar y de qué manera la vas a comentar la mayoría de las personas he notado por lo menos las que se acercan a mí desean ser escuchadas ¿no? más que nada no les importa tanto tu opinión sino les importa más bien ser escuchadas ser apapachadas ser abrazadas ser comprendidas ¿no? dentro de su situación entonces yo creo que eso es lo que podemos hacer de una manera honesta la honestidad es que somos amorosos ¿no? no si tiene la razón o si no tiene la razón eso es el ego ¿no? muy bien hoy ando muy platicador bueno pero el día lunes y martes la carta dice crecimiento con ciencia y es el arcángel Satkiel y dice arcángel Satkiel ayúdame para que mi crecimiento y experiencia sean sutiles y amorosas vivo en conciencia y expando mi luz esto ahorita como ejemplo porque cuando decimos que nos escogemos las experiencias me ha tocado casos donde la gente me pregunta oye pero ¿por qué siempre caigo en este patrón? por decir algo una relación de pareja de que bueno ya tuve tres parejas y las tres eran idénticas era un cuate con bigote velludo la actitud era tal de hecho la fecha de nacimiento era muy similar o la misma y por qué el universo me presenta constantemente con este mismo personaje con tres personas diferentes entonces la respuesta a eso es bueno has crecido a través de cada una de las experiencias y aunque hay una gran similitud en cada uno de ellos ha habido un crecimiento y tal vez no creciste lo suficiente digamos en la primera experiencia por la cual tuviste que repetirla de una manera un poco diferente con otra persona pero muy similar y pues fue hasta la tercera que realmente se trabajó totalmente lo que se tenía que haber trabajado entonces seguramente te ha pasado que a veces tienes esa sensación de que hoy tengo que vivir otra vez esta experiencia pero esto ya lo había vivido y yo pensé que ya lo había superado entonces esa explicación cuando se repiten o pareciera que se repiten las experiencias aunque no son totalmente iguales y son muy similares pues el universo nos está dando a entender de que podemos crecer aún más y por otro lado nos puede brindar el punto de vista de ver hacia atrás y decir mira que tan diferente actué no sé hace 5 años volviendo a este ejemplo de las relaciones con tal pareja a la que tengo ahora que es muy similar ¿no? entonces bueno a lo que quiero llegar es de que Satkiel nos está brindando la oportunidad del crecimiento y de la conciencia es importante que estemos conscientes si vivimos una experiencia que nos escogimos y la vivimos de una manera muy consciente donde nos queda muy claro por qué estamos viviendo esa situación y cuál es nuestra misión y cuál es nuestro crecimiento y cómo debemos de interactuar y cómo debemos de sacar provecho de esta experiencia ¿no? entonces lo más factible es que la vivamos de una manera muy sutil y muy amorosa otro ejemplo que tengo para esto es tuve a un conocido que vivía una vida muy loca ¿no? muy acelerada la vida pareciera si la disfrutaba pero en excesos y demasiado rápido y llegó a un punto en el que bueno la vida le puso un hasta acá le puso un espérate esto es demasiado rápido ¿no? entonces bueno tuvo un accidente automovilístico y quedó cuadrapléjico a través de estar paralítico pues estaba mucho más lento ¿no? todo todo en su vida el poder movilizarse el interactuar y demás y esto le brindó la oportunidad de hacer una introspección ¿no? de oye pues de qué se trata esto realmente tuvo una introspección pero no le duró mucho tiempo y siguió viviendo la vida loca y en excesos bueno hasta que falleció ¿no? entonces para mí esto es como cuando dicen que te quemas un cerillo ¿no? demasiado rápido o sea pues en vez de que se consuma en el tiempo normal pues le echaste gasolina y ¡pum! ya se acabó entonces a veces la vida nos pone esos altos y no lo tomes de una manera personal cuando pasa esto ¿no? no significa tampoco que estés haciendo las cosas mal es nada más una llamada de atención ¿ok? muy bien entonces para que estos esas experiencias sean sutiles y amorosas pues vive las conscientes entonces pues no tiene que haber estas llamadas de atención es a lo que quería llegar también muy bien para el miércoles y el jueves la carta dice reencuentro dice el arcángel Azrael dice arcángel Azrael ayúdame a reencontrar mi esencia mis poderes virtudes y metas no estoy sola no estoy solo reconozco mi propia divinidad amén entonces bueno el reencuentro y esta carta con Azrael a mi lo que me está diciendo hay que hacer una pequeña introspección una pequeña pausa el ver hacia atrás ¿no? como con la carta de Jeremiel cuando sale la del balance el ver cuanto he avanzado ok esto es lo que me falta esto siempre no esto siempre si pero el reencontrarme a mi o sea el decir quien soy realmente yo que es lo que yo quiero ¿no? cuáles son mis metas cuáles son los cambios reales que quiero llegar a hacer no los que se esperan de mi entonces el tener ese contacto con uno mismo no el que es lo que espera la pareja o la mamá o el hijo o la hermana o el amigo o quien fuera sino yo qué es lo que yo necesito de mí qué es lo que yo quiero para mí qué quiero vivir qué quiero cambiar etcétera ¿no? y eso es a través de esa honestidad donde contestamos esas preguntas y a través de ese reencuentro es como volver a afilar el GPS ¿no? decir ok esta es la dirección en la que me voy a dirigir y poder manifestar las cosas en mi vida pero el viernes sábado y domingo la carta dice liberación y nuevamente es el arcángel Israel y dice arcángel Israel ayúdame a liberarme de dudas miedos ira culpas dolores y limitaciones no necesito del permiso ni de la aprobación aquí agregaría de nadie yo soy libre esta carta me encanta porque realmente cuando hiciste este proceso de introspección es liberador es decir en dinámicas familiares por decir algo tú puedes ser que seas buen hijo y hagas lo mejor para que tus padres estén bien y tal vez como en mi caso mis padres ya son de la tercera edad ya son octogenarios entonces bueno yo sé que una de mis misiones es acompañarlos a trascender y digo gracias a Dios hasta ahorita aparentemente están muy bien de salud y todo está bien pero dentro de las dinámicas que se da en la vejez pues hay cambios de humor muy fuertes hay cambios de puntos de vista de la realidad que se va distorsionando no recuerdan bien las cosas o la recuerdan totalmente diferente de lo que fueron los hechos y yo he aprendido de que no necesito de la aprobación de mis papás para que me digan eres buen hijo yo sé que lo soy yo sé que estoy haciendo lo mejor para que mis padres estén bien y puede ser que hasta te echen en cara de que no eres buen hijo y dices como es posible si estoy haciendo lo mejor que puedo y soy buen hijo que me digan eso pero cuando hay ese reencuentro contigo mismo y tú sabes quién eres y tú sabes qué tan honesto eres contigo mismo y qué tan bien estás haciendo las cosas todo lo externo que esté pasando no tiene importancia esa es la liberación es lo que decía con el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador que bueno él se visualizaba y se visualizaba y hoy es su liberación es por fin logré mi meta por fin soy presidente de México y no me importa que me critiquen y no me importa que me digan y no me importa todo lo que pasó a través de los últimos 20 años de mi vida yo voy a hacer un cambio verdadero y positivo y ahorita voy a estar lleno de esa energía de alegría de júbilo ¿no? entonces bueno esperemos que este se mantenga así de energetizado y positivo pero es liberación es el liberar es el soltar el decir ya ¿no? el pasado ya queda en el pasado y tener la certeza de que pues todo está bien entonces volvemos a la fe y volvemos a esa voz interna y a la verdad ¿no? a la verdad divina muy bien en esta ocasión ni siquiera la mencioné este estoy utilizando las cartas del romance de los ángeles de Terrain Virtue quise cambiar de cartas no tengo tantos sets de cartas si tengo algunos y estas normalmente las utilizo para el día de San Valentín o algo realmente romántico ¿no? pero este como nos piden mucho trabajar el amor pues es una parte del romanticismo entonces bueno quise escoger estas cartas y como sabes este mensaje es adicional para todos nosotros muy en especial para quienes cumplen años o celebran algo entonces bueno el mensaje es el siguiente muchas felicidades y bendiciones dice heart to heart conversations miren como se van aunando las cartas dice conversaciones de corazón a corazón o sea honestas ¿no? la verdad nuevamente así se ve la carta y dice honesty honestly perdón discuss your feelings with each other con honestidad comparte tus emociones con la otra persona o con los demás dice comparte con honestidad tus emociones en este caso sería hacia la pareja ¿no? entonces bueno vuelvo a hacer este la redundancia de que si hay que ser honestos pero con amor si de una manera amorosa puede ser por ejemplo ¿no? que hayas decidido esta relación de pareja pues no me está funcionando y no sé cómo terminarla creo que son los procesos muy difíciles donde bueno pues había muchas expectativas esperanzas y demás pero bueno las cosas también a veces terminan su ciclo ¿no? y son parte de la vida entonces yo creo que bueno siendo adultos pues tomar a la otra persona y decirle oye pues mira este esto ya no me está funcionando y pues esto ya desde mi punto de vista ya terminó y siento mucho el decirte esto el decepcionarte lo que fuera pero no o sea yo soy totalmente opositor de estar forzando situaciones ¿no? y como decía al principio hay que pensar bien qué es lo que vas a decir si lo vas a decir si es tan importante lo que vas a decir qué tanto contribuye qué tanto va a ser un cambio positivo lo que vayas a decir hay veces que es mejor callar hay veces que es mejor no decir nada este ahorita me estoy imaginando en navidad donde este pues todo el mundo está como forzando situaciones de que ay tiene que ser la familia perfecta y la armonía absoluta y el festejo extraordinario ¿no? pues no hay veces que no hay veces que pues muchas familias son disfuncionales y que no funciona y que no y yo ahí no soy de la idea de que sea bueno forzar situaciones porque entonces hay una deshonestidad de por medio pero tampoco ser lo suficientemente honestos para herir y todavía arruinar más la relación entonces ser amoroso y decir bueno este pues no sé este es mi punto de vista y pues yo preferiría esto ¿no? entonces este sea amoroso nada cuesta ¿no? piénsate bien cómo vas a decir las cosas si las vas a decir y yo creo que sí es importante el saber comunicarnos el saber transmitir lo que sentimos y lo que pensamos pero también al igual saber escoger el momento y la ocasión para decirlo ¿no? hay veces que he notado que la gente dice las cosas sin pensarlas y este y luego se arrepienten ¿no? entonces ten en cuenta eso también no te tomes las cosas de manera personal bueno este como ves ya me excedí de tiempo este pero pues quería comunicar todo esto porque realmente está finalizando este año que nos piden la segunda maestría ese once y vamos a terminarlo con estrellas y con decoraciones y de la mejor manera posible agradezco cada uno de ustedes que sigue participando en los dos concursos que comparte sus videos que les da like que participa que hacen posibilidad de más bienestar holístico estamos a una cosa de nada de llegar a 13 mil suscriptores en youtube este yo desearía mucho quiero visualizar que antes de que finalice el 2018 rebasemos la cantidad de 15 mil suscriptores a ver si logramos ese cometido sería muy bonito bueno te deseo una muy bella semana estoy seguro que así va a ser agradezco a cada uno de ustedes que participa recuerda cada día es un día nuevo una oportunidad nueva sea amable sea bondadoso sea honesto hasta la próxima ocasión con mucho amor namaste hola bienvenida bienvenido además bien estar holístico pues hoy con la novedad de que voy a hacer dos concursos este rifando las cartas angelicales con las que trabajo y hago mis oráculos que ya conoces que son estos de acá apenas que se llegue a distinguir pero bueno y al igual eso sería para el primer lugar de cada uno de los dos concursos y para el segundo lugar de los concursos van a ser tres sedes cada uno con una meditación uno con la meditación con el arcángel Miguel otra con el arcángel Samuel y otra con el arcángel Rafael la dinámica la dinámica es la siguiente o el objetivo es el siguiente conseguir la mayor cantidad de suscriptores posibles para una parte del concurso va a ser nada más bien estar holístico y para la otra parte del concurso son dos concursos es para mis pinturas para RenéArte.com o RenéPintura entonces bueno estos son los dos concursos y es lo que puedes comprar yo me comprometo al primer lugar de cada uno de los dos concursos y al segundo lugar demandarles desde México en cualquier parte del mundo que se encuentre sea en México o fuera de México porque tenemos suscriptores en Estados Unidos España Colombia y demás demandarte si ganaste el set de cartas o los CDs de acuerdo a lo que hayas ganado ¿no? y este concurso empieza a partir de este momento que veas este video en la línea y termina el día 26 de diciembre del año 2018 y voy a abrir los comentarios en el canal de YouTube para que puedas interactuar conmigo y como van a funcionar estos concursos bueno como la finalidad es obtener la mayor cantidad de suscriptores te voy a pedir que recomiendes obviamente el canal de YouTube y haz de cuenta tú eres Ana y se lo vas a recomendar por decir algo a Roberto entonces se lo vas a recomendar a Roberto Roberto se va a suscribir al canal de YouTube y abajo donde se pueden poner los comentarios va a decir hola soy Roberto me acabo de suscribir a tu canal de YouTube y me recomendó Ana pero no solamente por poner Ana sino por favor poner el perfil de esa persona de acuerdo a esa red social ahora existe la problemática de que habemos usuarios que tenemos diferentes nombres de acuerdo a cada red social entonces ten la amabilidad de que si tú sabes Ana que tú recomendaste y que Roberto se suscribió entonces Ana por favor en los comentarios ponme oye mira mi perfil en Facebook es tal con la liga por favor no solo el nombre para que sea más fácil encontrarlo y en Instagram es tal y en tal es tal para que yo sepa ok todos estos perfiles es una sola persona y esa persona Ana recomendó a Roberto que me escribió y se suscribió suena un poco complicado pero es más sencillo para mí saber cuáles son las suscripciones reales porque si nada más le das compartir o le das like agradezco que lo hagas pero no sé si realmente la persona se suscribió o no al canal aparte de la suscripción del canal de YouTube también va a ser la página que tengo en Facebook en el caso de Ana más bien estar holístico bueno así se llama la página en Facebook las personas que le hayan dado like a la página no a los videos por favor entonces es la misma dinámica que se pueden enviar mensajes a través de esa página igual decir oye mira yo Roberto me suscribí a tu página porque me la recomendó Ana y con el perfil de Ana entonces yo sé ok Ana ya me recomendó en YouTube me recomendó en Facebook me recomendó en tales lugares y de acuerdo a la cantidad de personas que se han suscrito a través de ti que vaya incrementando bueno la persona que más suscriptores haya ganado pues va a tener el primer lugar dentro de este lapso del concurso que finaliza el 26 de diciembre del año 2018 ahora bien si tú la base o la condición es de que tú Ana en este caso como en el ejemplo esté suscrita en la página de Adamas Bienestar Holístico o también es suscrita en el canal de YouTube entonces esa es la condición si aparte dijiste oye yo ya compré el libro Canalizando a Los Ángeles bueno esa compra te va a pedir que te saques una foto con el libro a un lado y la subas a la red social o que sea en la que estés y por esa foto va a valer por 10 suscriptores que hayas captado si ya tienes el libro si vas a comprar el libro es la misma dinámica ¿no? entonces bueno si pides el libro a través de Amazon va a ser oye mira ya pedí el libro a través de Amazon y hacer una captura de imagen de la compra que conseguiste el libro el libro vale por 10 suscriptores ¿ok? entonces bueno esa es la dinámica de además bienestar holístico y para la pintura tengo en Facebook a René Art o René Pintura no sé cómo lo vas a encontrar uno es el número de usuario y el otro es el de la página entonces bueno eso es en Facebook en Instagram me vas a encontrar como René Artemex igual puedes suscribirte a mi canal en Instagram y decir oye yo me suscribí a tu canal de Instagram y se lo recomendé a fulanita de tal y si fulanita de tal veo que también se suscribió y menciona tu nombre que recomendó entonces bueno igual esa va a ser la dinámica se vale que compartas también este video este y a través de la de compartir el video tú abajo en los comentarios pongas oye yo compartí tu video y a través de esta este compartir se suscribió Roberto y obviamente Roberto también va a escribir oye yo me suscribí a tu canal y también estoy participando entonces así yo puedo acotejar quien realmente se suscribió y quien está realmente participando no nada más que le haya dado like o sea esos son realmente los suscriptores efectivos ¿no? y este concurso se dio porque muchas personas me han preguntado oye ¿cómo puedo conseguir las cartas? y la finalidad de las cartas eh y de los videos pues es para empoderarte desgraciadamente no encontré una editorial que promoviera las cartas si les quisiera editar y esta es una manera en la que puedes adquirir las cartas esta fue la idea original por la que estoy haciendo estos dos concursos y como beneficio para mí es de que vaya creciendo la red social en la que se encuentre tanto Adamas Bienestar Holístico como las pinturas eh aparte de Facebook en la pintura tengo mi página que es renearte.com hay también la persona que haya por decir algo a Ana se lo recomendó nuevamente a Roberto entonces Roberto entra a la página de renearte.com y ahí me puede contactar a través de esa página y decir oye este me gustó tu página de pintura y pues ya la vi ¿no? esa es una opción o también ahí están las redes sociales a través de las cuales eh puedes seguirme entonces bueno ahí también puedo acotejar ok en renearte fueron tales personas las que te recomendaron y realmente entraron a la página para verlo ¿no? entonces bueno yo me comprometo como decía desde un principio a mandar eh van a ser en este caso dos sets de cartas uno para Adamas Bienestar Holístico el otro para René Pintura al primer lugar y eh un set de tres CDs para el segundo lugar tanto para Adamas Bienestar Holístico como para René Pintura el mandar desde México estos eh productos a mi me cuesta fuera de México aproximadamente 100 dólares por envío entonces bueno yo voy a desembolsar 400 dólares para esta campaña publicitaria por decirlo de alguna manera pero es una manera en que la gente puede interactuar y ganarse las cartas ¿ok? también decidí eh subir si ves eh mi cara a Youtube normalmente no lo hago no me agrada eh aparecer en los videos por una parte por otra parte no tiene importancia que yo aparezca en ellos pero para darle algo de legitimidad y credibilidad quise subir eh mi cara y dar la cara ¿no? entonces bueno eh participa en este concurso creo que va a estar muy divertido y la finalidad pues va a ser para crecer ¿no? tanto nada más bienestar holístico holísticamente y para René Pintura eh en vez del libro por ejemplo si tú me contactas con una galería y un galerista en específico y este galerista me llega a contactar eso te vale por 10 suscripciones ¿no? o sea 10 puntos por decirlo de alguna manera entonces bueno ahí están los 10 puntos que nada más bienestar holístico sería en el libro ok creo que se queda bastante claro espero que te diviertas y tienes 6 semanas para ganar entonces diviértete recomendando mis dos páginas o mis dos redes sociales y pues te mando muchas bendiciones este video lo voy a agregar en los próximos videos semanales que estoy haciendo hasta que finalice que es el día 26 de diciembre ¿va? bueno te mando muchas bendiciones y pues gracias por recomendar a Adam's Bienestar Holístico o mis pinturas ¿va? bueno hasta la próxima ocasión con mucho amor Namaste un saludo ¿no? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!